hola amigos hoy pequeño vídeo sobre cambio de disco rígido en esta computadora hacer es una computadora hacer aspire tiene esta forma batería interna tiene se cayó esta computadora y cuando arrancamos da imagen de bios pero después no carga nada hay que sacar primero disco rígido y revisar pero yo ya hice esto ya revisé disco rígido disco rígido está dañado como revisar disco rígido yo tengo vídeos anteriores en canal entonces hay que cambiar disco rígido ya voy a aprovechar acá tiene un disco rígido mecánico común voy a poner ccd un disco sólido de 480 giga instant es bastante bueno y para estas computadoras va a dar buen resultado por tema que se aumenta velocidad bastante primero de todo hay que desarmar para desarmar en este modelo hay que sacar todos 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 estos tornillos si alguien desarma muchas computadoras puede usar es mira yo tengo un imán sobre imán chiquito este imán saque de disco rígido de notebooks me sirve para levantar tornillos ves que se levanta tornillos solo o lo mismo para insertar tornillos algunos lugares donde puede caer voy manteniendo en un imán en destornillador se ayuda muchísimo forma de trabajar mucho más rápido y no se cae nada sacamos no tiene lectora tiene tapa sacamos esta etapa siempre revisamos si no hay tornillos por acá muchos modelos tiene tornillos por acá abajo de esto por eso hay que sacar primero para ver para separar para separar partes siempre como yo lo expliqué millón de veces siempre hay que usar algún plástico para separar partes de computadora de notebook centramos con una uña buscamos lugar donde podemos meter plástico y empezamos después separar ahí por ejemplo puedo meter un plástico adentro y empezar a separar partes así se hace no tenemos que levantar nunca parte cuando se separa se hace esto clic 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 pero nunca tenemos que levantar rápido para arriba todo porque siempre hay algunos modelos tiene flex que tenemos que desconectar antes que levantar esto modelo justo tiene esto flex mira hay dos flex adentro viste que si levantas rompes entonces uno chiquito que es de mouse tiene tapa como para levantar para arriba esta tapita blanca levantamos para arriba y sacamos flex y otro esto tiene puntos como para empujarlo un poco incómodo se hace esto modelo pero bueno ahí empujamos dos puntitas y cuando está abierto podemos separarlo podemos hacer esto para no con metal a con uña y ahí sí ahí se separó tapa esto que estaba diciendo que tiene dos puntas bueno ahora a cambiar disco rígido por la duda voy a aprovechar y mostrar una cosa mira esto esto esta cerradura algunas veces puede salir pero si no está rota se puede usar igual empujar otra vez ahí apretar y puede usar otra vez por eso no importa que si salió no es una cosa grande solo que tienes que tener cuidado pero ahí entra flex y después aprieta esto cosito negro se va para abajo y esto se levanta se cierra esto depende como y esto se levanta se si fuera ahí flex no otro que vamos a desarmar y sacamos disco rígido tiene un tornillo nada más acá para sacar disco rígido tenemos que desconectar esto tornillo y vamos a correr para atrás ahí se va a desconectar disco rígido que tenemos este disco rígido que está dañado por golpe cuando estaba funcionando computadora se cayó al piso y entonces se dañó vamos a cambiar esta puntita al nuevo disco al nuevo disco y enchufamos y cerramos todo aprovechamos cuando está abierta para aspirar con aspiradora todo el polvo que tiene adentro antes que cerrar cambiamos esta pata disco ccd kingston flex para que no molesta enchufamos agarramos con tornillo no olvidamos conectar ni un flex con cuidado todo que algunas veces no es tan cómodo para entrar con dedo ahí para conectores pero acá fácil mira siempre en flex tiene una como una marca voy a mostrar esta marquita tiene que cuando empujamos completamente se ve que esta marquita entra bien y entonces cerramos bueno esto está ahora voy a limpiar un poco esta computadora y cerrar cerrar así como desarmamos es fácil rápido pero algunas cositas tenía que explicar y después instalar sistema operativo como corresponde para esto también hay vídeos que voy a dejar link como instalar sistema operativo desde un pendrive dejar link en descripción de vídeo chao suscríbete al canal y hasta próximo vídeo y dinero y